Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos. Última etapa de este Tour de Francia 2013. Qué lástima, ¿eh? Lo que hemos disfrutado de este Tour. Tantas etapas, sufrimientos, alegrías, tristezas... Y aquí se nos acaba todo. Versalles, París, 122,7 kilómetros. Homenaje a los campeones. Alberto Contador, campeón de este Tour 2013. Reint Aramae, mayor de la montaña. Marc Cavendish, mayor de la regularidad. Thibaut Pinot, mejor joven, con una diferencia espectacular sobre segundo. Vanesto Ciclintín, demostrando que hay un nuevo orden en este ciclismo mundial. Qué grandes sois, chicos. Estoy muy orgulloso de todos vosotros. Sobre todo de Mikel Astarloza, de Alberto Contador y de Peter Sagan. Han hecho un Tour increíble. Increíble, de verdad. Y Churruquita, siempre llevando bidones también, cumpliendo de sobra. La verdad es que todo el equipo lo ha hecho muy bien, pero estos en especial han sido maravillosos poder correr con ellos, la verdad. Venga, ya vamos. Última etapa de este Tour. Hoy, ya sabéis, todos libres. Voy a poner a todo el equipo a tirar. Salvo Peter, que Peter me va a descansar porque Peter sí que tiene alguna opción de ganar esta etapa. Bueno, tiene muchas opciones de ganar esta etapa. Si conseguimos que llegue fuerte, puede ser que se la lleve. Así que tú, Peter, descansa. Y Mikel Astarloza, que va a trabajar con él. No, Mikel no. Pobrecillo, joder. Mikel ha estado ahí trabajando todo el Tour. Marquito García, que te has tocado las pelotas muy bien, amiguete. Venga, pues tú con el amigo Peter. Marquitos es la única nota negativa de este Tour, yo creo. No, le he tenido casi todas las etapas con gente que no tenía que hacer nada. Y aún así ha llegado fatal, fatal al final, me he hecho. Qué rabia, joder. Qué grande hay todo el equipo. Sí, señor. Sí, señor. Albertito va a ir a por algunos bidoncetes para esta gente, hombre. Como homenaje a su equipo por el trabajazo que ha hecho por él. Sin ellos jamás habríamos conseguido este amarillo. Increíble. Estoy súper contento con el equipo. Vamos para adelante. Ahí está Alberto, subiéndole bidoncetes a sus compañeros de equipo. Qué grande. Sí, señor. Dándole las gracias uno por uno por haber hecho posible este amarillo en París. Por haber hecho posible esta enorme victoria entre el todopoderoso Sky. Qué grandes sois, chicos. Orgullosísimos estamos de vosotros. Orgullosísimos. Venga, vamos hasta el final. Vamos, Peter. A ver si podemos ponerle la guinda al pastel. Venga, ahí vamos. 20 kilómetros a meta. Estos escapados ya no tienen nada que hacer los pobres. Atentitos aquí con Peter Sagan. Siguiendo los consejos de Nelson de ponerle al 99 y coger un poquito antes la rueda. Que no era que no te quisiera... Que no te haya hecho caso, sino que es que tenía... Ya había grabado esas etapas. Por eso no has visto que lo he hecho hasta ahora. Y desde que lo sé no ha habido ninguna etapa de sprint, claro. Mira, Gilbert, cómo lo intenta, jodido. Bueno, ahí vamos. Viene Peter. Estás en cero. Bueno, a ver, aquí nos podemos enganchar. Joder, que menú ahí liado, aquí, macho. Eh, Dagenkoll. Este trenecito parece bueno, eh. ¿Te podrás meter ahí detrás de Kittel? Ya te estás ahí bloqueando con todios, ¿no? Vamos, Peter, eh. Vamos, vamos, que hay que poner la guinda al pastel, tío. Trece kilometrillos. Buena rueda esa de Kittel, yo creo, eh. Joder, aquí no va como lo intenta la gente, eh. No paran de saltar. Bien, 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 enganchadito ahí, Peter. Bien enganchadito ahí, Peter. A ver, 10 kilometrillos, vamos. Vamos, 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 vamos. Sabanel ahí tirando, jodido. ¿Qué te parece? Mira, Kittel, si es que estoy aquí el primero, casi. Hay que seguir ahí a rueda de este hombre. Joder, macho, ¿qué hace? Eh, Cavendish. Pero lo hacen a puesta, tío. A mí no me jodas, macho, de verdad. Claro, venga, venga, métete detrás de la rueda de Mark. Venga, venga, 7 kilometrillos. Vamos, Peter, que yo creo que tiene fuerza. Vamos, Peter. Esa rueda buena. Y lo sigue intentando, Felipe. Joder, tío, me lo va a ganar, le está echando. Hay tensión, hay tensión aquí. Hay tensión aquí. Venga, venga. Cuatro kilometrillos. Mira, Alberto. Ah, pues tú siga aquí, Alberto. Que lo mismo te enganchas a alguno. Qué grande contador, eh. Todavía intentará luchar la victoria, jodido. Ah, pues te voy a poner a tía de 99 también. Venga, siga aquí detrás, Peter, eh. Atentito. Vamos, vamos, Peter. Lo que pasa es que nosotros tenemos que atacar un poquito antes que Cavendish. Que luego tiene un sprint ahí al final. Vamos, vamos, que vas bien, eh, tío. Vas muy bien. Vamos ahora. Ahora, ahora. Mark está fuerte. Pero venga, venga. Saca ahí el talento. Vamos, Peter. Ah, nos vamos a quedar cortitos. ¡Ish, qué lástima! Se la va a llevar Cavendish. No, no, se la va a llevar Cavendish. No, que se la levantan. ¡Uf! Si viene otro por aquí. De Incol. Joder, tío. Desde que ha fichado por nuestro equipo, está bestial el jodido. Ah, bueno. Cuarto, Peter, eh. Bastante bien. Venga, estamos muy contentos contigo. ¿Qué más se te puede pedir, tío? Joder, el De Incol. Desde que ha fichado por nuestro equipo, está que lo parte. Normal. Si es que sabe que viene a lo mejor que hay. Últimos metrillos del Tour de Francia. Mira, les, pobrecitos. Están ya aquí reventados. Bueno, no pasa nada. Venga. Qué grande. Menudo victorión de John Delacol. Sí, señor. Ahí nos ha faltado un poquito. Estar un pelín más para adelante. Lástima, joder. Pero bueno, bueno. Contento. Muy contento. El balance impresionante de este Tour de Francia. Mira, qué guay. Sí, señor. Última victoria de este Tour para el amigo De Incol. Nuevo fichaje de Vanesto Zyckling Team. Y ahí estamos. Grande, Alberto. Esto me molesta un poco. Porque qué les cuesta hacer un podio guay con los tres, ¿no? Si es el final, joder. Tiene que ser un podio con los tres primeros, macho. No es solo contador. El podio ha sido contador purito. Frumbe, espectacular. Caden Lemas ahí. Ha estado cerquita, pero no lo ha conseguido al final. Grande Alberto. Grande, enorme. Mark Cavendish. Mayor de la regularidad. Merecidísimo. Grande chaval. Reign Taramae, que ha estado combativo. Ha estado espectacular. Gran Tour de Reign. Tivo Pinot, espectacular en jóvenes. La gran progresa del ciclismo mundial. En este Tour ha demostrado que tiene posibilidades de seguir progresando y llegar a estar con los mejores. Y van estos ciclintim, espectacular. Campeones por equipos. Súper contentos. Demostrando. Ahí estamos. Ese puño arriba. Claro que sí. Es que les costará hacer un podio de verdad, ¿no? Si se acaba el Tour. Joder. Ni que eso fuera súper difícil de hacer. Muy mal ahí. Lucianide, ¿eh? Muy mal, muy mal, tío. Bueno, chicos. Ya lo estáis viendo. Ganador de este Tour de Francia. Alberto Contador. 7-32 con Purito. 8-41 con Chris Froome. Al final, Roman décimo. Top ten. Muy bien, Roman. Que ha llegado fundillito al final. Muy bien, muy bien. 17, Mikel Nieves. El pobre ha ido un poquito para abajo. Pero lo ha hecho bastante bien. Estamos muy contentos con él. 2-50, Peter Salman también. Muy bien, tío. Seis victorias de etapa. El balance. Bueno, espectacular. Bueno, chicos. Hasta aquí este Tour de Francia 2013. Esta aventura. Ha habido momentos buenos. Momentos malos. Exhibiciones. Sufrimiento. Cagadas. Ha sido inolvidable. Y compartidlo con vosotros. Como siempre ha sido un absoluto placer. Le da a esto muchísimo más sentido. Así que nada, chicos. Muchas gracias por todos los que habéis estado ahí día tras día. Os agradezco de verdad que sigáis esta historia conmigo. Siempre es un apoyo increíble veros ahí comentando. Y estar día tras día viendo vídeo tras vídeo. Y espero que sigáis disfrutando lo que todavía nos queda. Clásica de San Sebastián y la Vuelta a España. Que no nos queda nada. Nos queda todavía mucha tralla. Así que nada, chicos. Lo dicho. Muchas gracias por estar ahí como siempre. Espero que lo hayáis disfrutado igual que yo. Y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo. A cuidarse. Estoy lleno.